Bueno, Fernando Iglesias, ¿qué hay detrás de esto? ¿Qué hay políticamente? ¿Qué lectura hace usted? La primera es la de la hipocresía. Los jubilados han tenido el primer mes, junto con los trabajadores, en que el aumento jubilatorio y los aumentos salariales han superado la inflación, con una baja radical de la inflación, que ha sido el cáncer que ha comido los salarios y las jubilaciones desde el lejano 1945, cuando la Argentina tenía una inflación histórica durante todo el siglo del 2% anual. Y después lo que vino fue peronismo y oposiciones débiles. Y esto de Santa Cruz me parece muy expresivo, porque siempre, Alfredo, siempre que hablamos del medioevo peronista, de la feudalización de las provincias, siempre que mencionamos esto, todos pensamos en las provincias del norte que viven mayoritariamente o en gran parte contra los intereses de sus ciudadanos, a favor de sus gobernadores y viven de la coparticipación. Pero hay otro feudalismo, el feudalismo de los emiratos petroleros que viven de las regalías y también en contra de los intereses de sus propios dirigidos. Vidal, el gobernador Vidal, encarnó una esperanza de dejar atrás el kirchnerismo y parece reiterar todos los vicios del kirchnerismo empezando por la adhesión incondicional al club del helicóptero. El PRO también presentó un dictamen sobre el tema jubilatorio aumentando, difedimos con la Unión Cívica Radical en el nivel, porque nos parece que el proyecto que ellos impulsaron atentaba demasiado contra el equilibrio fiscal, que es el ancla fundamental de la política de este gobierno. Y con respecto al recorte, sí, por supuesto, ahora hay que mirar bien las cosas, porque el recorte del gasto fiscal fue del 35%, el recorte total del gasto fiscal fue del 35%, y el de jubilados y el de educación, aun cuando lo reconocemos, es doloroso e intentamos repararlo, fue claramente menor. Entonces me parece que hay un punto decisivo, fundamental, que creo que la ciudadanía argentina ha entendido. El punto uno y la condición sine qua non para que la Argentina salga del pantano es que no haya inflación, y por lo tanto el déficit cero tiene que ser una política apoyada por todos. Y lo primero es que todos esos muchachos que cantan La Patria no se vende, llevaron de candidato a Sergio Massa. Y ya lo vendieron, ya lo vendieron. Claro, que ya lo había vendido y que ahora es consejero económico del grupo que ellos llamarían, Grupo Witte, Greylock. Así que La Patria no se vende, con Massa pónganse de acuerdo muchachos. Lo segundo es que es una rara conjunción, yo creo que con todo respeto a los católicos, todas las intervenciones de la Iglesia Católica en la política argentina han sido desastrosas. Empezando por la bendición, la obra de la espada, la alianza entre la cruz y la espada, 1930, primer golpe, bendición de la Iglesia Católica al primer golpe contra el presidente Yrigoyen. Y eso siguió, siguió. Ahí lo estamos viendo. Por un lado, una consigna de una parte liberal y antidemocrática de la Iglesia, que fueron los curas del Tercer Mundo, que propiciaron la guerrilla, que bendecían las armas montoneras, y en una Iglesia en donde la otra parte de la jerarquía católica que apoyaba la dictadura militar, organizaba, junto con Astiz, los raptos de la Madre de Plaza de Mayo. Esas dos locuras apoyó la Iglesia Católica argentina. Y lo siguió haciendo. Y voy a hacer una pequeña memoria, si me permitís. Una memoria histórica dura para el radicalismo, que yo espero que los correligionarios todos lo recuerden mañana. Porque el 19 de diciembre del 2001, no sé si les suena la fecha, fue la primera reunión del Diálogo Argentino, convocado por la Iglesia Católica, el PNUD, Dualde y el PJ. ¿Sabés quién no estuvo invitado? No. Porque era la mesa del Diálogo Argentino, el 19 de diciembre, el presidente de la Nación, de la Rúa, no estuvo invitado. Es más... Ahí te lo discuto, Fernando. Yo estuve en esa mesa y estuve invitado porque José Ignacio López invitó a todos los periodistas y fue tristísimo. Tanto fue invitado de la Rúa que cuando entra y todo el mundo le plantea la locura que estaba haciendo y el desastre que era la Argentina, él dice, bueno, me parece que es exagerado lo que ustedes están planteando. Me repito al testimonio de la Rúa. De la Rúa dice que no fue invitado y que no participó. No solo que participó, despreció el apoyo que le estaban dando todos los sectores. Bueno, pido disculpas, yo me remitía al testimonio directo de la Rúa. De la Rúa, sí. Yo tenía esto. Pero lo más importante es esto, que esa mesa, después, a lo largo del tiempo, salió un apoyo decisivo al gobierno de Dualde, que heredó una crisis económica, la del 2001, que era seguramente grave, pero que era mucho menor a la que heredó este gobierno. No había inflación, no había superávit comercial, estábamos en equilibrio fiscal, la pobreza era del 38%, ahora es mucho mayor, y Dualde, para solucionar una crisis mucho menor, aplicó una, con el apoyo de la Iglesia, una receta sangrienta, que llevó la pobreza a límites que, medidos con el esquema de hoy, darían 67% de pobreza. Entonces, a mí me parece que la Iglesia Católica tiene que hacer una pequeña revisión de sus actuaciones en la política argentina, y ser lo que tiene que ser, la enviada de Dios en la tierra, con una misión pastoral, y no meterse más en política, porque cada vez que lo han hecho, lo han hecho de forma desastrosa. ¿Puedo dar una fecha y una cifra? Sí, pero muy cortito. Diciembre del 2017, 14 toneladas de piedra, 25% de pobreza había, 25% de pobreza. Y nos tiraron 14 toneladas de piedra con la historia del saqueo a los jubilados. Yo estoy seguro, bueno, quiero confiar en que mañana, con el apoyo de todo el arco razonable de la política, esto va a salir y los números están. Bueno, si están todos, si estamos todos, incluyendo a todos los radicales, y sobre todo a Martín Lustó, que es el que se ha desmarcado, hay quórum y hay ley. Y yo espero que haya quórum y haya ley. Y espero que Lustó entienda que tiene un rol. Yo entiendo, yo, sabés, Alfredo, que yo no he sido hombre de hacer la veña y que muchas veces he votado, he tomado acciones críticas con respecto, he hecho cosas diferentes a las que hacía mi bloque, pero una cosa es un senador aislado, un diputado aislado, y otra cosa es el presidente del partido. A mí me parece que cuando alguien asume una carga institucional tan importante como presidente de un partido, como una unión cívica radical, se tiene que comportar como tal, o decir, bueno, yo no represento a nadie, no represento a los senadores, que no me acompañan, no represento a los gobernadores, tomo nota de eso, me voy a mi casa, y sigo como senador, eso sería legítimo. Lo que me parece que es incompatible es este rol de representación, de hablar por el radicalismo, y después presentar un dictamen en minoría. De todas maneras, todo esto es minuta, es menor, la Argentina necesita una ley, la primera ley a Dualde se la votaron en 4 días, a Néstor Kirchner en 10 días, a Cristina en 11 días, y en 16 días, a Alberto Fernández en 10 días, a Macri en 111 días, y a mi ley, llevamos 6 meses sin una ley. Yo espero que mañana esto salga, y que quienes tienen la responsabilidad, sean responsables. Me parece que tu furcio fue muy significativo, cuando te fundiste al kirchnerismo con la mafia, y los mocos, lo dijiste todo, porque se disfrazan, Alfredo, de divergencias ideológicas, lo que son otra cosa, lo que es la connivencia con el narco, y con el crimen organizado, por un lado, y con los grandes poderes corporativos, porque digamos la verdad, yo he escuchado muchos análisis, en estos días, acerca de que muchos senadores, y diputados, no votan determinadas cosas, porque están ofendidos, por los tuits de mi ley, que se yo, yo lo que le digo a esos analistas, es que no los defiendan más, porque lo que están diciendo, es que hay senadores, o diputados, que creen que una determinada ley, es beneficiosa para el país, pero votan en contra, porque están ofendidos con mi ley, por un tuit, la verdad, es que si lo van a defender así, mejor que lo dejen solo, digo, se disfrazan, de diferencias ideológicas, lo que en el peronismo, es muchas veces, connivencia, con las mafias organizadas, y con los peores poderes corporativos, que han hundido el país, y yo espero que mañana, demos un paso adelante, para dejar esta historia atrás, te confirmo lo que dijiste, tenías razón, acabo de chequear, estuvo de la Rúa, en esa reunión, yo no como periódico, yo estaba presente, estaba presente. está el testimonio del Seferino de Reato, de la Rúa, dice exactamente lo contrario, extraño.